La prioridad ahorita es la selección cruceña sub-15 que juega el nacional 3 de marzo en Trinidad. Entonces ahí nos está costando un poquito armar el equipo porque los chicos fin de año han tenido vacaciones, han viajado con sus clubes. Entonces esperemos que hasta la próxima semana quedarnos con 22 jugadores, ¿no? Una categoría muy fuerte de Santa Cruz y tenemos que llevar lo mejor a Trinidad, ¿no? El armado nos está costando, no en el armado porque jugadores hay en esta categoría, Santa Cruz es bien fuerte. Si no, que han tenido compromiso con su club a nivel internacional y bueno, vamos a esperar que se incorporen la próxima semana para quedarnos con 22, ¿no? Estamos contra el reloj, entonces ya nos quedamos con 22 la próxima semana y esperamos no equivocarnos porque esta categoría es dura, ¿no? Y bueno, sabemos que hay talento y vamos a equivocarnos lo menos posible, ¿no? En la elección. Bueno, ese es el objetivo, tenemos dos claros objetivos. El primero es que nuestros jugadores sean la base de la selección boliviana en el sudamericano y salir campeones, ¿no? Ya lo hemos demostrado que con la anterior categoría que tenemos 10 seleccionados sub y 7 convocados en la boliviana. Tenemos una buena base en la selección campeón nacional que salió campeón Tarija, la sub y 6. En esa tenemos 10 convocados en la selección boliviana, pero gracias a Dios vamos a contar con ellos para los nacionales que se vienen también. Entonces tenemos casi el equipo armadito ahí, ¿no? Lo que nos va a costar un poco va a ser en la selección sub-20, ¿no? Porque lamentablemente los que viajaron a Cochabamba, hoy 15 jugadores están en primera a firmar un contrato, entonces la tenemos que rearmar ese equipo. Pero por suerte en Santa Cruz siempre hay talento, estamos haciendo seguimiento y estamos llamando a los chicos que yo creo que tienen condición para estar acá, ¿no? Estamos haciendo seguimiento de la base de datos que tenemos, entonces vamos a rearmar a la sub-20. Pero nos pone contentos que 15 chicos llegan a firmar en primera en toda Bolivia, así que nos pone contentos porque eso es que Santa Cruz ayuda al fútbol nacional tanto en las selecciones como en los equipos profesionales, ¿no? Los torneos nacionales arrancan la sub-15 el 3 de marzo, después de 10 días arrancan la sub-17 en Sucre y después de 10 días arrancan la sub-20 que va a ser en Tarija, ¿no?